Hay cosas, ¿cuántos somos padres? Levanten la mano el que es papá, literalmente papá varón, varón. Ok, vamos a ver, todo aquel padre que vino ahora a la entrega de notas, quiero que se ponga en pie, por favor. Solo el papá varón, porque no hay papá hembra, ¿verdad? Ok, hermanas y señoras, denle un fuerte aplauso a cada varón que está de pie. Ya le voy a explicar por qué. Pero déselo fuerte, que se sienta, wow. Ok, tomen su asiento. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hice? Tengo el privilegio de ser el encargado del ministerio de escuelas y colegios de acá de la iglesia. Y en los diferentes institutos o escuelas que nos dan el privilegio de poder dar las charlas, cuando nos dicen, queremos una escuela para padres, claro que sí, ¿a qué horas? A las 7, 8 de la mañana. Y llegamos, y las sillas a las cuales, o el recinto que es, ya sea pequeño o sea grande, está lleno solo de mujeres. Y los papás, porque los niños no se hicieron solos. Entonces, por eso, cada vez que yo voy a un lugar ahora y les digo, pónganse en pie los papás que vinieron a la reunión y separan el tres papás nada más. Y les felicito, porque eso habla bien de usted, como papá. Que usted está interesado en sus hijos. Así que a los padres que se pusieron en pie, otro fortísimo aplauso de corazón. Les felicito por estar acá. Hay cosas que nosotros, como padres de familia, hacemos con nuestros hijos, que no son correctas. Y esta noche, más que tal vez un mensaje, va a ser como una charla, para que usted y yo entendamos en el error que a veces estamos, o estamos cometiendo, estamos viviendo, o estamos cometiendo. ¿Cuántos tienen hijos y los aman? ¿Verdad que sí? Este día van a levantar bastante la mano. Así que si no se echó desodorante, sorry por usted. ¿Cuántos tenemos hijos que les amamos? Excelente. Yo puedo preguntarme y bajar y hacer y darle un micrófono a cada uno o a alguna persona y decirle, ¿qué es amor para usted? ¿Por qué usted dice que ama a su hijo? Y probablemente usted va a decir, ah, pastor, yo lo amo porque yo le doy de comer. Yo lo amo porque cada vez que me pide algo, yo le doy. Yo le amo porque le estoy pagando los estudios. Yo le amo y podemos dar un montón de respuestas de qué significa el amar a nuestros hijos. Porque creemos que darle todo a nuestros hijos es amor. Y estamos bien equivocados. Porque el hecho de que yo tenga a mis hijos y usted tenga a los suyos, y usted les dé a sus hijos, cada vez que ellos le pidan algo, usted le dé. Eso no es amor. Los estamos malacostumbrando. Entonces estamos haciendo cosas, este es solo un ejemplo. Estamos haciendo muchas cosas que nuestros hijos van a sufrir cuando usted ya no las haga por ellos. Se lo digo una vez más. Estamos haciendo un montón de cosas como padres que sus hijos y nuestras hijas o hijos van a sufrir cuando usted ya no las haga por ellos. Yo quiero que se vaya conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Y vamos a leer del versículo 18 en adelante. No podemos dar una charla sin tener una base bíblica, porque la Biblia es el mapa de nuestra vida. Es nuestra manera de poder regirnos en la vida. La palabra del Señor cuando lo haya encontrado, dígame un fortísimo amén. Lo repito una vez más porque solo aquel módulo creo que lo encontró. Proverbios capítulo 19, versículo 18 en adelante. Cuando lo haya encontrado, usted me dice, amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Amén, escuche el consejo y recibe la corrección para que sea sabio en tu vejez. ¿Cuántos viejos sabemos aquí? Amén, se le echa de ver. Vamos a orar, Padre. Gracias por esta oportunidad de poder hablar con cada uno de mis hermanos y padres de familia de nuestro Colegio de Luz de Israel. Permíteme hablar con de nuevo tu palabra. Que no salga nada de mi mente, ni de mi corazón, ni de mi boca. Que no sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Nosotros como padres probablemente hemos comenzado a corregir o a castigar a nuestros hijos demasiado tarde. Porque ya quizás no tenemos un dominio sobre ellos como lo teníamos cuando eran pequeños. Porque cuando nuestros hijos son pequeños son lindos, ¿verdad? Son divinos. Usted los deja hacer cualquier cosa porque cada cosa que hacen es graciosa. Y nos encanta. Y eso nos ha ido llevando poco a poco a permitirles tantas cosas a nuestros hijos que ya no les castigamos. El castigo en exceso es malo. Diga conmigo, el castigo en exceso es malo. Pero no así la disciplina. Disciplina no es lo mismo que castigar. Si usted agarra a un chico y le comienza a dar con una vara, con un chilillo, como decimos en El Salvador, un cincho. Y usted le da, le da, lo va a matar literalmente. Pero si usted le comienza a decir a su hijo que cada vez que coma se cepille los dientes, lo va a hacer una persona disciplinado. Y si cada vez que ya te cepillaste, no, usted se regresó a casa en el carro y le dice, bájese y se va a cepillar. Y el niño, no, que no me lo quiero cepillar. Vaya, y usted está formando en él disciplina. Está formando en él carácter. Las veces que sean necesarias. A ese chico o a esa chica, nunca se le va a olvidar cepillarse los dientes. Muéstrale los dientes a su vecino, por favor. Está heavy, ¿verdad? Yo les los muestro. A mí me enseñaron a cepillarme desde chiquito. Otra cosa. ¿Cuántos de ustedes, mis padres de familia, querido, oran cuando salen de casa? Los felicito porque fue bien sincero, porque casi nadie ora. Nadie ora. Y le felicito. Solo como cinco levantaron la mano por ahí. Mi papá, cuando estábamos jovencitos, muy pequeños, nosotros, nos dijo ese consejo. Nunca salga de la casa sin pedirle la dirección o la protección de Dios. Eso es algo bueno. Pero no lo estamos haciendo. Nuestros hijos bajan o comen y se visten y se van. Y nosotros les queremos decir adiós. Y ni a Dios nos permitieron decir. Entonces estamos criando o estamos haciendo que nuestros hijos estén creciendo de una manera no adecuada, de una manera no correcta. Y entonces no estamos aplicando la disciplina necesaria ahorita, que cuando sea un periodo de tiempo más adelante, no vamos a poder controlarlos como quizás a muchos ya les está pasando. Porque creímos que en algún momento lo íbamos a controlar y no fue así. Entonces esta noche yo quiero compartir con ustedes situaciones que un papá no tiene que hacer con su hijo. Y la primera, no se excede en el castigo físico. Es que mire, pastor, fíjese que mi hijo es un burro. Estaba en una consejería una vez y la señora no me dijo burro. Me dijo una palabra bien fuerte. Es que mi hijo es una bestia. Yo no quise decirle nada en el momento a la persona, pero ¿quién permitió que se hiciera bestia? Yo en esta noche estoy hablando con autoridad, ¿sabe por qué? Uno, porque la Biblia sí lo dice. Y en segundo lugar, porque soy papá. Entonces el resultado de lo que son mis hijos ahorita es como yo los estoy llevando. El resultado de cómo mis hijos me contestan, de cómo mis hijos me responden, me hacen caso o me desobedecen, es el resultado de cómo yo los estoy criando. Así de fácil, hermano. No venga a echarle la culpa a la hermana Pati porque es la directora del colegio. No venga a echarle la culpa a Pastor Juno porque es el pastor de la iglesia. Es su culpa y es la mía. ¿Sí? Nosotros creemos que en la iglesia van a arreglar a mi hijo. Nosotros creemos que en el colegio le van a enseñar a ser educado. No, en el colegio le van a enseñar matemáticas, en el colegio le van a enseñar sociales, en el colegio le van a enseñar science, antes se llamaba naturales, hoy se llama ciencia. Pero la educación es en casa. El decir buenos días, buenas tardes, es en casa. Pero viene usted, cuando el hijo no hace eso, se lo suena, papá, malcriado. ¿Quién le enseñó a hacer eso? Si su hijo no lo respetara y dijera, vos, tú eres el que no me ha enseñado a hacer como tú quieres que sea. Y usted no sabe lo poderoso que es el hecho de enseñar esas palabras tan insignificantes para unos, como es, gracias, por favor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo una vez, creo que lo conté en Familias en Victoria, una vez saludé a un señor que manejaba un bus, un chofer de la 7C, donde yo vivía antes. Solo le dije buenos días, caballero. Y se me quedó viendo así. Y yo hasta pena me dio. No sé, tal vez dije tengo el cíper abajo o algo. Y me dijo, tome, me dijo. Y me regresó la cora. Y le digo, no, no, lo estoy pagando. No, 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 pase, me dijo. Y yo estaba buscando encaramarme al volado para no pasar la máquina. No, 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 me dijo, pase aquí. Y yo, clec, 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 pase. Y cuando íbamos de camino, yo miraba que el maestro me miraba por el espejo y me saludaba. Santo Dios, dije. Ando pegador esta mañana, dije. Y de repente, cuando ya me iba a bajar en la parada, porque ahí se baja uno en la parada. Caballero, me dijo. Nunca cambia. Gracias, le dije. A partir de esa ocasión, cada vez que yo me subí a ese bus, nunca me cobraba, fíjense. ¿Qué creen que sea yo todas las mañanas? Esperaba ese bus. Para poder irme ahí. Yo no le dije, mire, caballero, qué hermoso amaneció este día. Mire, qué lindo se ve con ese gran timón en las manos, dándole vueltas. No le dije eso. Solo le dije, buenos días. Y me abrió una gran puerta que, como dos años, no me cobró él. Los otros, sí. Pero nosotros eso ya no se lo estamos enseñando. Pero sí los castigamos cuando no lo hacen. Y los estamos castigando de una manera no adecuada. Con palabras soeses. Si no me entiende, el vocabulario es con malas palabras. Agarras, con golpes. Castigar de una manera no adecuada. Y usted le agarra, vení para acá, monomaltiado, y le agarra de las orejas. Y usted dice, lo que pasa es que así me agarraba mi papá, por eso quedó así. Mi papá, a quien amo todavía, aunque ya no está con nosotros, tenía maneras de castigar bien raras. Pero nos castigaba. Y después que nos castigaba, nos decía, venga y abráceme. Yo iba, pero con un gran cuchillo aquí atrás. Y yo me recuerdo que abrazaba a mi papá. Y cuando a veces me castigaba a mis hermanos o a mí, me decía, cambia esa cara. Póngase a reír. Literal, si mis hermanos estuvieran aquí y se lo contaran. Así nos decía, póngase a reír. Entonces yo una vez que mi hijo se estaba comportando así, le dije lo mismo. Venga, cambia esa cara. Póngase a reír. Y no se reía. Pero me di cuenta que como mi papá me corrigió a mí, no es la manera como yo tengo que corregir a mi hijo. Entonces estamos haciendo cosas que tal vez hicieron con nosotros y estamos excediendo el castigo físico a nuestros hijos. Yo creo que no solo en nuestro colegio. Vienen caballeritos o niñas o señoritas ceñidas de sus espaldas, de sus piernas. Porque le han castigado de una manera, perdón hermano, brutal. Y si usted quiere perder a su hijo, ese es el primer paso. No digo que no lo castigue. La palabra del Señor habla de castigar. Si no, no diga aquí, castiga a tu hijo mientras hay tiempo. Pero nosotros lo estamos castigando ahora que probablemente no hay mucho tiempo. Que el tiempo pasó. Cuando quizás con un no lo haga hubiese obedecido. Cuando quizás con un momento de una nalgadita, como dicen por ahí, hubiese obedecido. Pero ahora, que no lo pudimos manejar cuando tuvimos que haberlo hecho, lo queremos hacer ahora y no vamos a poder hacerlo. Y nos excedemos en ese castigo. Ese es el primer punto. Segundo lugar, no ande diciéndole a su hijo que va a castigarlo, oiga, que va a castigarlo y no lo hace. ¿Cuántos padres tienen hijas? Hijas, hijas, mujercitas. ¿Verdad que cuando usted le dice, hoy te va a caer? Y cuando llegan a la casa, como las mamás así son de hermosa. Mira que no le dijiste a la niña que le ibas a pegar por el berrinche que te hizo. Y usted se acuerda, ¿verdad? Y dice, venga Alexandra. ¿Sí, papi? ¿Se acuerda que le dije que le iba a castigar? Y la niña, papi, no lo voy a volver a hacer. Y el papá, venga, mi niña. ¿Me lo promete que no lo va a volver a hacer? Sí, papi, no te lo voy a volver a hacer. Por lo menos ahora, dice la niña en su mente. Porque cada vez que me decís que me vas a castigar, nunca me castigas. Así que voy a hacer con vos lo que yo quiero. Y lo está haciendo. Y la señora a un lado suyo, así. Por eso hace con vos lo que quiere. Si usted le prometió que le va a dar una disciplina, cúmplasela. Porque si no su hijo, lo va a tener como bobo o como boba. ¿Sí? Si usted le dijo, usted me hizo un berrinche cuando llegue le castigo. Lógicamente, mi querido padre de familia y mi querido hermano que está en la casa de Dios. Cuando usted en el momento vio el berrinche, usted se molestó. Cuando del trayecto de ese lugar hasta la casa, probablemente usted ya contó hasta 100, hasta 1.000, unos hasta 1.000.000 porque le cuesta que le baje. Pero cuando usted llega a la casa, lógicamente ya no está con esa misma adrenalina hasta arriba con el momento que hizo. Pero no deje de castigarlo para que su hijo aprenda disciplina y que sepa que si lo vuelve a hacer, le va a tocar o va a recibir un castigo. Otro punto importante. Por favor. Este viene siendo igual. No sea el cahueto con sus hijos. Busque Proverbios 23.14. Proverbios 23.14. Cuando lo haya encontrado, me dice, amén. Gloria a Dios. Si no se lo leo por el tiempo, la palabra del Señor dice, no rehúse, 13 y 14, 23, 13 y 14. No rehúse corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma. La Biblia habla de castigo. Estuvimos en una capacitación hace quizás unos dos años. Y en esa capacitación, no voy a decir la ONG que nos estaba capacitando, pero hablaban del castigo. Y ellos tienen, no sé si todavía siguen creyendo eso, no lo sé, pero ellos piensan que el castigo no tiene que ser físico. Y que cuando la palabra del Señor aquí decía, lo castigarás con vara, se refería a una medida. Sí, a una medida, como a una situación, mira, puede llegar hasta aquí. No, la Biblia dice que si es vara, es vara. ¿Alguien conoce una vara que sea una medida? A sus hijos les dejan esa tarea, les tráiganos un metro, por favor. Usted en vez de hacer el metro, mejor lo compra. Para que no le cueste al niño. Ese metro es como una vara de madera. Entonces dicen, no, hay que hacer una medida de cómo podía decirle al niño o levantarle la voz. No, cuando dice, lo castigarás con vara, dice, y librará su alma del seo. Léalo una vez más, por favor, léalo conmigo. 13 y 14, no rehúses corregir al muchacho. Lo que hablábamos anteriormente, solo porque ya pasó el tiempo. Ay, no, pobrecito, no, castíguelo, corríjalo. Para que nuestra sociedad tenga un cambio verdadero. Sean hombres y mujeres de bien. No rehúses corregir al muchacho por si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. Hermano, el castigo purifica. Diga conmigo, el castigo purifica. El castigo purifica. Cuando usted y yo cometemos un error, hablando con nuestro Señor. Y de repente, por el error que cometimos, nos viene algo. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Nos arrepentimos. Y viene Dios, dice, claro, soy tu papá, te amo. Te perdono. Pero hay una consecuencia de aquello que usted y yo hicimos. ¿Sí? Y esa consecuencia la voy a llevar. De eso no me voy a escapar. Pero Dios me perdonó. Entonces es igual con nuestros hijos. Papá, mira, no lo vuelvo a hacer. Ok, hijo, yo sé que no lo vas a volver a hacer. Pero tengo que corregirte. Para que de verdad no lo vuelvas a hacer. Entonces usted no va a matar a su hijo porque lo castigó. Sino que usted le está enseñando disciplina. Voy corriendo. Otro punto importante. Cuando usted va a prometerle algo, que no sea castigo a su hijo, sino que un obsequio, también cúmplaselo. ¿Sí? Mi hijo mayor se llama Rodrigo Alejandro. Y Rodrigo Alejandro, cuando estaba en segundo grado, salió un aparato hace muchos años que se llamaba Playstation Portátil, PSP. Y me recuerdo que me decía, mira, papá, cómpramelo. Mira, papá, cómpramelo. Mira, papá, cómpramelo. Y yo, ¿de dónde, hijo? Si vos estás becado. Me recuerdo que se me ocurrió algo. Y le dije, vení, sentate. Oiga, te prometo que te compro el PSP si te sacas el primer lugar este año. Váyanme, dijo. Y mi esposa se me quedó y me dice, hijo, si no tienes para comprar. Si eso es para motivarlo, le dije. Por lo menos que pase el grado suficiente. Cuando iba pasando el año, de repente me decía, mira, papá, llevo buenas notas. Y yo, sí, mi amor, te felicito. Allá como por octubre, me dice la maestra de él, mire, como que su hijo se va a llevar el primer... ¿Cómo le dijo? Como que su hijo se va a llevar el primer lugar. Pero como me dijo, ¿cómo qué? Yo le dije, no, tranquilo. Cuando terminó el año, me dice, mira, papá. El papá, como le dije al principio, nunca va a la graduación. No fui para variar ese día. Me recuerdo que llegó con medallas. Pero lo curioso fue que no solo llevaba una medalla. Llevaba tres medallas. Contento el bichito. Mira, papá, me dijo. Me llevé el primer lugar en conducta. Y yo le dije, pero yo no te dije en conducta. Mira, me dijo. Me llevé el primer lugar en ortografía, creo que fue. Yo no te dije ortografía. Y mira, me dijo. Me llevé el primer lugar de mi grado. Y comienzo yo como gallina encerrada. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y me dice mi esposa, decirle que no se lo puedes comprar. No puedo hacerlo. Mire, que tuve que ir a vender los chillos que tenía y le compré la cuestión. Porque si yo no se lo hubiese comprado, mi hijo no va a creer en mí. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Creen usted su hijo? ¿Cuántas veces le ha dicho algo suyo y no se lo ha cumplido hasta hoy? No se lo ha cumplido. Y usted dice, ah, yo y tu tata puedo decir lo que quiera. No. Porque Dios todo lo que nos ha prometido nos lo ha cumplido. Y usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Todo lo que nos ha prometido. Y usted, si promete algo, cúmplalo. Dice Eclesiastes 355. No lo busque. Es mejor que no prometas y que prometas y no cumplas. ¿Sí? Yo la verdad, le voy a decir una cosa, yo no soy perfecto lógicamente como nadie, pero cuando a mí me dicen, mira, va a pasar esto y no pasa eso, sí a mí me enciende. Mejor que le digan que no. Entonces, si usted le prometió un obsequio por buen comportamiento, por notas como este servidor o por cualquier otra cosa, cúmplele a su hijo para que su hijo sepa que tiene un papá que es cumplidor. Un papá que es sincero, que es honesto, que cumple lo que promete. Otro punto importante que usted y yo no debemos de hacer con nuestros hijos, sembrar discordia entre ellos. Váyase conmigo a Proverbios capítulo 6. Vamos terminando por el tiempo. Queremos que usted aproveche que ellos unos van un poco lejos. Proverbios capítulo 6. Y váyase al versículo 16 en adelante. Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante. Cuando lo haya encontrado, me dice un fuerte amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor. Seis del 16 en adelante. La palabra del Señor dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Primero, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra, y el que siembra. Cuando dice discordia entre hermanos, acá no se refiere literalmente a hermano sanguíneo, de consanguinidad. Es como que yo quiero decir algo al caballero, de alguien que está por acá. Ya estoy sembrando discordia. Entonces el caballero no se va a ir a sentar a la par de esa persona porque yo le dije algo que no le gustó. Pero quiero aplicarlo a la familia en esta noche. ¿Cuántos tienen más de dos hijos? Más de cinco hijos. Comprendé, hermanos. Yo tengo dos hijos. Felicidades. Yo tengo dos hijos. Siempre entre los hijos hay uno. No es que sea más inteligente y yo quiero que usted ponga atención a esto porque no es que su hijo sea más inteligente que el otro porque su hijo es más inteligente que va a ser el otro. Dundo, ¿verdad? Ahora quiero que levante la mano todos los que tienen hijos dundos. Nadie, ¿verdad? Nadie tiene hijos. No, no, mío. Es inteligente. Exacto. Pero cuando nosotros usamos como esas palabras con nuestros hijos, mira a tu hermano. ¿Ya viste la nota de tu hermano? Y lo mismo que vos haces. Nada. Solo estudiar. Decime, ¿qué haces cuando venís a la casa? Si lo único que tenés que hacer es estudiar. Mira a tu hermano, solo 10, solo 10, solo 10. Y vos, solo 10 pero sin el cero. Uno, 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 uno. Nuestros hijos, quiera ser o no, van a sentir rivalidad entre ellos porque el ser humano así es. Aquel lo hizo, yo lo quiero hacer mejor. Aquel lo hizo mejor, yo lo quiero hacer excelente. Aquel lo hizo excelente, yo lo quiero hacer supremo. O sea, así somos. Si no, las hermanas vean cuando andan vestidas, siempre andan echando el rollo y disimuladamente le toman la foto para vestirse mejor el día siguiente. Entonces, nuestros hijos así son. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer con ellos? Sembrar discordia porque eso es decirle, mira, yo estoy más interesado en tu hijo porque él es más aplicado. Entonces, cuando usted y yo actuamos de esa forma, estamos sembrando entre ellos divisiones. Que mi papá quiere más aquel porque aquel saca mejores notas. y usted va a ver ese conflicto entre los hermanos. Que si ese conflicto no se cura desde edades pequeñas, ese conflicto, y se lo digo con experiencia, ese conflicto no lo va a quitar nunca de ellos. Van a pelear para siempre. Porque el papá era más con uno, porque el papá era más con el otro. Ese conflicto no lo va a quitar. Entonces, tratemos la manera, la palabra del Señor nos está diciendo algo maravilloso. Dice, seis cosas abomina. No dice que le disgustan. No dice que le caen mal. No dice que le son desagradables. Dice, abomina. Si yo le pregunto a usted, contéste a usted, no me lo diga a mí. ¿Qué es lo que abomina a usted? Solo piense. ¿Por qué cree que a ese, no sé, yo creo que es ficticio, a ese personaje que le dicen el amoroso hombre de las nieves? ¿Cómo dicen? El abominable. Y el hecho de sembrar discordias entre hermanos o usted, tal vez no es que quiera hacerlo, sino que lo hace inconscientemente sembrando discordias. Dice que lo abomina el Señor. Hay muchos más puntos que me gustaría tratar con usted, pero el tiempo corre, lamentablemente, cuando uno habla cosas buenas. Es momento que usted y yo, si en realidad usted dice amar a sus hijos, les comience a enseñar las cosas como son. ¿Y cómo voy a enseñarles eso, pastor? ¿Alguien trae su Biblia? Por favor, levántela. Así bien arriba. Si es grande, ni modo, hermano, que le pese. Lo que usted tiene en la mano es mucho mejor que un cincho es mucho y porque la bajó pues ya se cansó. Es mucho mejor que una regla, que una chancleta, que una rajeleña. Esto es la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando usted y yo hacemos lo que este libro maravilloso dice, ¿y qué dice, pastor? ¿Y qué dice ese libro maravilloso? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea que si yo instruyo a mi hijo en el camino, mi hijo no se va a apartar. ¿Cómo no? Y entonces, pues, el camino no se va a apartar de su hijo. ¿Sí? Si usted lo instruye en el camino de la palabra que está acá, él se va a apartar. Si no, ¿cuántos de nosotros nos instruyeron en el camino y nos apartamos? Pero el camino nunca se va a apartar de él. Quiere decir que va a volver siempre a ese camino que usted lo instruyó. La palabra de Dios, esto es sabiduría pura, hermano. ¿Qué hace usted leyendo libros de psicología? Más locos va a poner a los bichos o usted mismo. Si este libro usted a partir de hoy lo comienza a aplicar en su vida primeramente porque el testimonio que usted le da a sus hijos es primordial las cosas van a comenzar a cambiar. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren ser mejores padres? Voy a preguntar una vez más porque como cinco dijeron. ¿Cuántos queremos ser mejores padres? ¿Qué está haciendo para lograrlo? el pastor Junior una vez dijo acá no sé si la frase es de él dijo no podemos lograr situaciones diferentes haciendo lo mismo. ¿Por qué la selección del Salvador? y otras selecciones sí las reglas del fútbol son las mismas las medidas de las canchas son las mismas la pelota de fútbol tiene la misma medida de aire entonces ¿cuál es el problema? que siguen haciendo lo mismo mire pastor yo sí quiero ser que mis hijos sean mejores ¿qué está haciendo para ellos? ¿está haciendo un ejemplo o está haciendo todo lo que yo le acabo de decir y parte porque ahí no hemos terminado completamente diferente a lo que ese mapa maravilloso que es la palabra de Dios nos dice en esta noche mi deseo y se lo voy a decir no como pastor no como ministro no como papá es que usted y yo mañana amanezcamos cuando abramos los ojos si Dios nos los permite amanezcamos siendo mejores padres y cuando digo padres me refiero a mamá y papá que pasado mañana seamos mejores que mañana y que nuestros hijos comiencen a ver en nosotros ya no solo decir ay que yo quiero ser como fulano como el actor como el cantante como la yo quiero ser como mi mamá ¿cuántos de los que estamos mayores de 40 años queríamos ser como nuestros padres? levanten la mano ahora pregúntele a sus hijos si quieren ser como usted va a ser bien difícil y que penoso porque nuestros hijos quieren ser como los actores porque creen que lo que ven en la televisión o en el cine eso es verdad porque en el cine ven que se aman y se quieren y en la casa ven que se tiran los platos las sillas las mesas las cucharas los cuchillos si usted y yo y con esto termino para poder orar por las familias ese es un culto de familia si usted y yo a partir de este día comenzamos a decir yo voy a darle un ejemplo consecuente a mi hijo los errores que he cometido y que él ha visto que los he cometido o que ellos han visto que los he cometido voy a tratar voy a tratar de ya no hacerlo y nuestros hijos son muy inteligentes y ellos van a entender que usted quiere ser un mejor papá o una mejor mamá el padre de padres que es nuestro Dios nos dio el amor más grande que alguien pudo haber dado a su hijo nadie de los que estamos acá absolutamente nadie de los que estamos acá daría a su hijo para que otro viva o sí porque si hay alguien aquí déjeme darle un gran premio y el premio es decirle que bobo es pero al señor no le importó el señor dijo no me importa yo voy a dar a mi hijo y por ese amor que él se despojó y se entregó en forma de hombre y le mataron le mesaron su barba le crucificaron usted y yo lo menos que podemos hacer uno es ser agradecidos y dos tratar de darle una mejor generación de hombres y mujeres a nuestro país porque somos salvadoreños o si usted vive en Italia España no sé y nos está escuchando al país que sea no quiera que sus hijos sean grandes sueñe que sus hijos sean buenos no pero yo quiero que mi hijo sea grande mi querido hermano hay gente que es grande y es mala pero si usted cría a partir de hoy hijos buenos el ser buenos los va a catapultar a ser grandes Jesús no fue grande Jesús fue bueno si Jesús fue bueno y el hecho de haber sido bueno ahora es grande nuestro rey de reyes y señor de señores vamos a orar amado Dios gracias por los consejos que están escritos en tu palabra sin tu palabra no somos ni fuéramos señor lo que somos te suplicamos que nos ayudes este culto quizás ha sido un poco diferente porque tenemos muchos padres señor en esta casa en tu casa y esta noche padre queremos orar por cada uno de ellos para que tú seas en nosotros señor este ejemplo a seguir que nuestros hijos quieran ser como sus padres porque nosotros como dice esa alabanza preciosa queremos ser como tú señor cada padre de familia en este lugar el regalo más grande que tú nos has dado son nuestros hijos porque tu palabra dice que herencia tuya son los hijos y en esta noche queremos pedirte por cada uno de ellos gracias jesús ahí inclinado su rostro vamos a orar por los padres en esta noche padre celestial a esta hora venimos señor a pedirte perdón perdón tal vez por actitudes que como padres hemos tomado hacia nuestros hijos muchas veces desquitándonos por problemas que ellos no tienen nada que ver queremos orar señor como comunidad educativa por nuestros bebés de guardería de inicial 2 inicial 3 que les des salud Cristo bendito que les des fortaleza les suplicamos también por nuestros niños de arbularia 4 parvularia 5 parvularia 6 oramos muy especialmente por nuestro alumnito Noel Josafat Carrillo señor que tú lo saques de su hospital sano alentado completamente oramos señor por nuestros alumnos de primaria primeros segundos y terceros grados gracias señor por su niñez y gracias porque como padres nos has provisto para que estén y estudien en un colegio cristiano oramos por nuestros alumnos de cuarto quinto y sexto grado que están siendo acosados señor por Satanás a través de los teléfonos a través de la pornografía señor a través de muñequitos en la televisión que les están dejando malas enseñanzas bendice señor y dale sabiduría a los padres para poder corregir estas edades tan difíciles los sextos grados que muestran cambios señor ya prontos a la adolescencia limpia sus bocas señor sus mentes sus corazones oramos por nuestros adolescentes de séptimo octavo y noveno grado con esa juventud que inicia con esas inquietudes también te suplicamos que tú protejas sus mentes sus corazones por ese acoso señor de las redes sociales dale fortaleza a las mentes de nuestras niñas para que lo piensen antes de subir fotografías que no son adecuadas para las niñas y señoritas cristianas te pedimos por los muchachos señor que están en sus cambios por su carácter muchos de ellos con problemas en casa te pedimos por nuestros bachilleratos tanto primeros segundos y terceros años nuestro nuestro bachillerato nocturno que tú les ayudes ayuda a aquellas señoritas que se sienten solas que tienen deseos hasta de morir te pedimos por toda aquel joven y señorita que sea enviciado señor con las diferentes tentaciones que el mundo les ofrece dales protección como padres cristo bendito pedimos sabiduría sabiduría de lo alto para poder aplicar tu palabra en la vida de cada joven señorita de nuestros niños aplicar la vara cuando sea necesario aplicar con sabiduría la disciplina con amor para poder llegar y sacarlos adelante gracias señor porque pusiste en nuestros corazones estudiaran en un colegio cristiano ahora cristo bendito oramos también por nuestro personal docente quienes también comparte con nuestros hijos durante todo el año lectivo dales sabiduría dales paciencia pero sobre todo dales amor para que puedan tratar con cada uno de nuestros hijos así como estamos orando estimados hermanos padres amigo amiga que nos visitas es bien difícil llevar un barco como es el hogar sin cristo como el centro y si tú aún no has recibido a cristo en tu corazón este es el momento que lo invitemos a nuestra vida que lo invitemos a nuestro hogar como decía nuestro pastor alex la iglesia no va a cambiar a nuestros hijos ni a nosotros es cristo quien los puede cambiar y su espíritu santo quien los puede transformar si hay alguien aquí que nunca ha recibido a cristo que no le dé pena es un paso fabuloso para la felicidad de su vida y de su familia levante su mano si hay alguien que aún no ha recibido aquí son el corazón consejeras y consejeros caminarán alrededor del templo para orientarle para orar con y por usted si a usted le da pena ore conmigo y diga señor jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día de los muertos reconozco que he pecado y te pido me perdones gracias señor porque tú un día pusiste tus ojos en mí desde antes de la creación del mundo y por tu gran amor me estás dando la oportunidad de pertenecer a tu familia entra pues a mi corazón en el nombre de jesús a mí ahora hermanos el compromiso de valientes que acostumbramos a hacer en nuestros cultos si usted quiere ser un mejor padre y orarle al señor y hacer ese compromiso de tratar no somos perfectos no hay familias ni padres ni hijos perfectos pero si hay un dios perfecto que nos puede ayudar y si tú quieres hacer ese compromiso de mejorar la crianza en nuestros hogares y la relación familiar ponte en pie vamos a orar como iglesia a pedirle al señor que nos ayude oramos también por nuestras madres solteras porque hacen una gran labor porque se esmeran oramos por nuestros padres solteros abuelitas o tíos que están criando hijos que tal vez no los dieron a luz pero si Dios les dio esa maravillosa responsabilidad y creemos nuestro rostro para finalizar padre celestial como padres de familia queremos comprometernos a instruir a nuestros hijos en tus caminos para que cuando ellos crezcan ese camino no los abandone que es Cristo le suplicamos señor sabiduría paciencia a nosotras las madres que tal vez nos toca un poquito más en el cuidado doméstico en el cuidado de sus tareas danos paciencia señor serenidad a los padres dales también paciencia y maneras para poder educar a los hijos especialmente cuando ya entran en edades difíciles danos señor además de sabiduría paciencia diligencia para estar pendiente de todo lo que a ellos les sucede para que cuando sintamos algo en el corazón podamos entrar a sus dormitorios y con la autoridad que tú nos has dado ver velar que no haya nada que los esté estorbando ayúdanos señor también a orientarlos en sus estudios para que ese esfuerzo que hacemos en nuestros trabajos no sea en vano ayúdanos pues señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo a ser familias en victoria porque lo hemos pedido amén y amén que el señor nos bendiga a todos muchísimas gracias por acompañarnos nuestra próxima reunión será el tercer lunes del mes de abril perdón el segundo lunes del mes de abril por favor espérenla circular le suplicamos firmar las agendas recuerde que todos nuestros niños llevan agendas les recordamos también que bachillerato está en exámenes bachillerato está en exámenes y está saliendo a las 12 y 30 del mediodía nadie se puede quedar en los alrededores del colegio después de las horas de exámenes y de clases les suplicamos controlar mejor a sus hijos y a sus hijas por favor nadie puede quedarse después de la hora de clase porque no podemos controlarlos o